Muchas felicidades, te invito a que se hagan adelante y que siempre estén positivos. Felicidades, muchas felicidades. 70 estudiantes, una de ellas con 100% de calificación en su promedio. Hemos tratado de motivarles en nombre de la ciudad, reconocerles ese gran esfuerzo académico que tienen y sobre todo que son nuestro futuro, es nuestro futuro. Eso para nosotros es muy importante, seguirles apoyando, motivarles y les hemos dado un reconocimiento de parte de la ciudad. Hemos recibido 20 becas para estos jóvenes y vamos a seguir en este proceso de becas que el presidente también está tratando de premiar y estamos haciendo un conjunto para asegurarnos de que lleguemos a todos los diferentes lugares, estos son personas de escuelas públicas. Les hemos motivado a que sean positivos y recordar, les hemos dicho que siempre hay que hacer lo correcto aunque sea más difícil y que el futuro se construye, que no llega por casualidad. Y ellos están construyendo un futuro positivo porque se están preparando, están haciendo lo correcto y les hemos explicado que tienen que seguir de esa manera y que pensando en positivo van a vivir mejor. Y la verdad que él está haciendo una buena labor en San Pedro Sula y vale la pena a toda la persona que ama a su país y que está haciendo una buena labor, vale la pena apoyarle. Sí, es muy importante porque nosotros nos sentimos como que realmente se nos está reconociendo y que no solamente es en la institución, también a nivel de la ciudad nos están reconociendo todo el esfuerzo que nosotros hacemos. Por supuesto, es toda una motivación y no solo para nosotros sino para las generaciones que vienen sabiendo que les dan reconocimiento y que entonces eso da motivación para que sigan esforzándose y no se suman en el conformismo. Premiar a estudiantes con excelencia académica, esto los hace más fuertes, les da más, ¿cómo se llama? Es una inteligencia, o sea, para decir, para esforzarse más, más carácter, más coraje para decir si puedo. Se siente de satisfacción porque uno ve que el trabajo que uno hace es reconocido y eso a uno le da motivación para seguir haciendo las cosas bien. Mi meta ahorita, este próximo año, entrar a la universidad y sacar mi licenciatura en inglés y no solo aprender inglés, también mi meta es aprender muchos más idiomas. Es loable pues la actitud que la alcaldía ha asumido de reconocer la excelencia académica para todos aquellos jóvenes que se esmeran para poder ser en el futuro buenos ciudadanos para nuestro país y para nuestra ciudad y creo que es necesario que esta actividad se pueda seguir realizando. Estos estímulos son necesarios para que los jóvenes sigan en su empeño después de formarse a otro nivel, en el caso de la universidad. Un aplauso más gracias para ustedes mismos, así que... Así es, felicidades.